Hola chicos, aquí estamos con otro día más un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver un tema que el cual está candente por lo que he oído, por lo que nos han dicho Y sobre todo por la persona que nos ha pasado este vídeo Personas, no personas, nos han llegado vídeos por correo, por Instagram, por todos lados Así que tenemos aquí un popurrí de vídeos para enterarnos muy bien de qué pasó, de la situación Y pues... Porque por lo que vi va todo encaminado, ¿no? O sea, primero, por lo que pone en el título, desprecio la comida Luego hay otro que es que quiere que solo le hablan en inglés Que no quiere que le hablen en castellano Pero es mexicana Ella nació en Estados Unidos, pero su familia es mexicana Y luego, pues pidiendo disculpas al final, pues como hacen, primero la cagan y luego se arrepienten Que conste, es bueno arrepentirse Eso sí, pero si es real el arrepentimiento ¿Y cómo sabes que no es real? Es que ese es el problema Pero yo siento que es muy valiente arrepentirse y pedir perdón Pero hay que ver de qué manera se arrepintió Porque hemos visto a veces personas que se arrepienten de una manera que parece que lo están cagando más Porque nunca... En fin, vamos a ver estos vídeos y así nos va a quedar clara la situación Y ya podemos dar nuestra opinión respectiva y mejor Por cierto, estoy así porque me muerde calor en Mérida Hace un calor espectacular, como todo el año Y pues nada, era eso ¿Y qué importa que estés así? No sé, porque a lo mejor no están acostumbrados a verme más tapado A lo mejor estoy aquí demasiado expuesto Entonces no se sientan incómodos Chicos, vamos a ver los vídeos Y más de acción Dentro vídeo Chicos, muchos de los vídeos que vamos a ver son del FMusic Así que vamos a suscribirnos, activar todas las aplicaciones, darle like Y ahora sí ver Yaritza desprecia la comida mexicana Por lo que entiendo, Yaritza es la que cantaba con grupo o algo, ¿verdad? Que escuchamos una canción Es la de... No sé qué, así Ah, es la de... El corazón ¿Por qué tienes el corazón no sé qué? Algo así Pero con grupo que frontera, firme, quiera Ah, grupo frontera Frontera Sí, según yo Lo que no entiendo es por qué Esa es Es buena agarrola, ¿eh? La verdad sí Pero empezando porque canta música mexicana y en castellano Ajá ¿Por qué no van a querer que le hablen en inglés? No sé, la neta, vamos a verlo Vamos a verlo Ey, qué rollo, compas Como lo vio en el título Yaritza y su esencia desprecian la comida mexicana Yaritza y su hermano le hicieron el feo al refresco de una bolsita Así es, compas Yaritza y su esencia no le gusta la comida mexicana Ya que hace unas horas, mediante una entrevista que le hicieron a los artistas Le preguntaron que qué tal los trataba la Ciudad de México Y dieron su opinión y dijeron las cosas que no le gustaban Y en ellas entró que no le gustaban para nada la comida mexicana Y que prefieren la comida de Estados Unidos Ya que dicen que está muy condimentada y muy grasosa Pues sí me gusta, me gusta como, sí me gusta pero no me gusta como me levanto Como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo Pero sí, sí me gusta, aquí está bonito Pues a mí la neta, yo estoy aquí como por más tiempo Pero no me gusta mucho la comida aquí Me gusta más de donde vivimos Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que disipica y sabe bueno Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi no más como el chicken Puras como alas, también que no tengan chile, no me gusta nada de eso Y aquí nosotros bien picante, bien grasoso, bien condimentado, ¿verdad? Sí, pero no lo hemos probado También quiero decir que la soda aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas Pero sabe diferente que allá porque allá tienen mucho gas como, te queman la garganta más allá Estos artistas fueron muy criticados por todos los mexicanos y todos los medios de comunicación Ya que los artistas llevan la sangre mexicana y se creen de los Estados Unidos Bueno compas, si te gustó el video recuerda de like, suscribirte Yo soy Diego Adrián, vamos a hacer un próximo video aquí en... O sea, siento que bueno, te puede gustar o no, está en su derecho Por si al final son gustos de cada quien Ajá, no tiene por qué gustar El caso, el caso es lo que acaba de decir el del video, ¿no? De que al final pues tu sangre es mexicana Y por vivir en Estados Unidos pues no eres gringo O sea, y no entiendo el por qué sentirte más importante por ser gringo O sea, por sentirte gringo Yo tengo una cosa que decir Y es obvio que no a todo el mundo le puede gustar toda la comida mexicana O incluso pues no le gusta Pues porque a mí me gusta la comida china Y hay gente que no le gusta la comida china Entonces al final es respetable ¿Qué? Entonces, pues al final es respetable eso, ¿no? Pero hubo una parte que parecía que no habían probado Porque luego dijo, no sé qué Y lo habéis probado Y dijo, no, no hemos probado Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Exacto Ese es el tema Sí O sea, antes de tiempo está diciendo que no Y también tengo que decir otra cosa ¿Cuál es la comida típica de Estados Unidos? ¿Hook Dogs? ¿Y hamburguesas? ¿Y hamburguesas? No tengo idea Es algo que puedes comer en todo el mundo Realmente no sé cuál es la comida típica de Estados Unidos ¿Hook Dogs? ¿No? ¿Y hamburguesas? ¿Y hamburguesas? Por eso, o sea, es una comida que puedes encontrar al final Es de Hamburgo Que puedes encontrar en cualquier lugar Y al final pues todo te puede preparar una buena hamburguesa Un buen que tal Entonces no entiendo por qué despreciar la comida Si ni siquiera has probado una gran variedad de platos Porque puedes probar de primero la cochinita y decir, no me gusta Pero hay más comidas que probar Entonces estás enfermo Vamos a ver el siguiente vídeo, chicos Yarixa pide que le hablen en inglés No me estás hablando en español, por favor Ey, qué rollo banda Así es banda Como lo acaban de ver en el título Yarixa a través de un live en TikTok Donde platicaba con una TikToker Esta le comentó que por qué no quería hablar español Si la mayoría de las personas que estaba viendo el live Hablaba español A lo que Yarixa respondió Que no nomás porque canta en español Ya tiene que hablar español todo el tiempo Y que si no les gustaba Pues se podían retirar del en vivo Todo esto dicho por ella Qué pedo No me estés hablando en español, por favor No, me grite No te estoy gritando Nadie me está gritando Nadie te está gritando Tú tienes que hablar en español Porque tú eres un cantante en español Háblame bonito Háblame bonito Háblame bonito ¿Estás gritando? A que sí Mira, Yare Tú tienes que hablar en español Porque tú eres una cantante mexicana en español Ajá Tu chat habla español Hay mucha gente en México que habla español Y que no hablan inglés Eso no significa Nomás porque canta en español La gente me escucha Que son de México No importa Si yo hablo inglés más que en español Si no me tienen que escuchar O no quieren estar en vivo Y no entienden Pues voy a hablar en español cuando yo quiera Voy a hablar en inglés cuando yo quiera Yo pienso que Pues si no les gusta Se pueden Ah, mamoncita Mamoncita Ay, no empieces No empieces, Meche Por favor Te lo hago así 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 empiezas Ellos Ellos Que qué Ellos Se mueven cuando me hablas a mí Sí Pues Está mal No sé Si tú me quieres hablar está bien Si no, pues también O sea, porque aquí sí no entendí Aquí sí no entendí Aquí no hay, no hay, no hay nada O sea, aquí no hay, no hay, no hay No hay Aquí no hay donde No hay donde salvarla Exacto O sea, puede ser un gusto lo de la comida Ok, pues X Pero aquí no hay donde salvarte la neta Desde el momento En el que le está diciendo A la pobre chica Me imagino que serían conocidas, ¿no? Porque una se reía y así Pero Que le está haciendo ¿Por qué? Si ella es mexicana Tiene que hablar español O sea, por A ver, ella nació en Estados Unidos Y pues sí, será gringa Y hablará en inglés Porque vive en Washington Como vimos en el idioma anterior En el vídeo anterior Pero Tiene sentido Que la gente le hable en castellano Y que ella tenga que responder en castellano Porque ella canta Regional mexicano Claro Si ella canta en español Pues es normal que su público sea español O sea, que sea mexicano Que hable en español Y que Coño Que se comuniquen con ella en español O sea, si yo estoy viendo un en vivo de ella Yo pensaba que era mexicana Ajá Que digo Es mexicana de padres Ajá Sí, nada En Estados Unidos Eh Coño, yo sí soy fan de ella Porque la escucho lo que sea Entro a un A un live Y está hablando en 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 Inglés Coño, pues no O sea, no entendería Digo ¿Qué pedo? No es lo mismo Por ejemplo Imagínate Un artista Que canta en inglés Ajá Cualquiera Pues tú Si yo hablo español No entiendo ni pajolera de idea de inglés Pero soy fan de ese artista Porque me gusta su música Claro Y entro en un en vivo de él Pues intentaré ponerle Aunque sea Hello Pues porque si no No me va a entender en castellano Porque estoy acostumbrada a él En hablarle en inglés Pero si ella Canta en castellano ¿Por qué hay que hablarle En inglés? No lo entiendo Si cantara las canciones en inglés Pues diría Ok Pues igual se siente más cómoda Pero si canta en castellano ¿Qué le preocupa? O sea, ¿qué le importa? Hablarte a tu gente En castellano Nada más Si canta en castellano Es porque quiere llegar a un público Que habla español Exacto Eso está claro Entonces, si llegas a ese público Ya que habla español ¿Por qué cuando ellos te hablan en español No quieres que te hablen? O sea, y los mandas irse Es que es algo Esto espectacular Y me pareció algo despreciable Cuando le dijo Pero sí Le dijo la chica Si tú cantas música mexicana Y cantas en castellano En español Y tu público es mexicano ¿Por qué no hablas? Y dice Ah, me da igual que el público Sea mexicano O sea Pues entonces canta en inglés Y te escucharán Los gringos O lo que sea O incluso los mexicanos también Porque escuchamos música en inglés Coño, pero Ah, qué bonito Te llamaste mexicana sin querer, amor ¿Sí? Dijiste los mexicanos Porque escuchamos No, pues eso Ya, ya se siente mexicana La española La española más mexa Pero Pero es eso que No entiendo O sea, si su carrera es en castellano Coño Pues a tu seguidor Le tienes que hablar en castellano Coño El yuca te salió También No, es que ya me está saliendo La rabia de dentro Vamos a ver El siguiente vídeo, chicos Yaritza y su ausencia Piden disculpas Piden disculpas Ojo Aquí hay que estar atento A cómo hablan A ver ¿Qué rollo, amigos? Aquí les traigo Novedor para el canal Otro canal Vamos a escribirnos Claro que sí Por supuesto, vamos Activa todas las notificaciones Y darle Sigan a mí Entérate del chisme Entérate del chisme En esta ocasión Estaremos hablando Sobre Yaritza Y su esencia O sea, sus hermanos El día de hoy Hace una hora aproximadamente Amigos Yaritza subió un video A su cuenta de TikTok A su cuenta de Instagram Oficial En el cual Una pregunta ¿Se disculpará en inglés? ¿O en español? No, en español No, en español No, en español No, yo creo Piden disculpas públicamente A todo el país de México Por haber dicho lo que dijo También aclaró ella Que solamente se expresó Por algunas cosas Que pasaron En la ciudad de México Y no en todo el país De México, amigos Así es La cultura La cultura son diferentes Las cosas son bastante diferentes En cada estado, amigos Sonora Sinaloa Este, Chihuahua Todos los estados Este, fuera Del centro de México Son bastantes bonitos También en la ciudad de México Pero el centro de México También es bonita Hay unas cosas bonitas Comidas bastante buenas, amigos Pero los comentarios Que hicieron ellos Fue a base De la ciudad de México Y por eso hicieron este Pues más que todo No se supieron expresar bien Es lo que dieron a entender En el video Aquí se los voy a mostrar Los invito a que vean Completamente el video Para que escuchen Completamente Las disculpas públicas De Yaritza Y su esencia ¿Qué pedo? Y su esencia Esencia Hola mi gente ¿Cómo estamos? Les queremos mandar Un grande saludo De parte de Yaritza Y su esencia Desafortunadamente Mandu No pudo estar aquí Con nosotros Pero Él sí fue Parte de este mensaje Que les queremos dejar Y pues Para empezar Primero que nada Queremos Que sepan Que lo que Nos motiva Todos los días Para escribir canciones Y música Es el gran orgullo De tener sangre mexicana En nuestras venas No importa De donde nacimos Somos orgullosamente Mexicanos Y apreciamos Y apreciamos muchísimo El cariño Del público Y en especial En México Ustedes siempre Nos demuestran Mucho cariño Y nos reciben Con mucho Mucho amor Y por eso Estamos agradecidos Pero también apenados Hemos visto Los comentarios Recientes En las redes Y creemos Que ustedes El público Tienen toda la razón Y pues No No nos supimos Expresar correctamente Y en vez de Hablar de Lo tanto que Nos gusta El país Especialmente La ciudad de México Hablábamos de Algunos detalles Que estuvieron Fuera de lugar Y ya entendemos eso Y pues Les ofrecemos Una disculpa De todo el corazón A ver Tengo que pararlo un momento Porque dijo Que está orgullosa De ser mexicana A mi mi cara Ya ha sido así ¿Por qué entonces No dejas que hables en español? Exactamente X lo de la comida Lo borro Da igual Te la paso Porque te puedo gustar O no te puedo gustar Sí, te la perdono Pero lo de que hables español O sea, si eres orgullosamente mexicana ¿Por qué Dices a la gente que se vaya Si no habla inglés? Y hay maneras de decir Ok, pues quiero hablar en inglés Exacto Si no quieres escucharme en inglés X me Te puedes ir O puedes venir en otro día No, tampoco así, coño Porque tu público es mexicano Es como Si no hables inglés La falta de respeto Que le hizo a la otra chica Haciéndole el Cuando le está diciendo Entonces No sé qué decir No sé Vamos a ver Si nos ofendimos A alguien Esa nunca fue Nuestra intención Nosotros amamos a México Nuestra cultura Y a su gente Y poder Y poder Y poder estar Poder ser parte De esa cultura Y por Y por nada Quisimos ofender A nuestra tierra Se los juro Nunca fue nuestra intención Para nosotros Es importante Tener una relación Honesta con ustedes Y por eso Por eso Agradecemos Que nos hacen saber Cuando algo no está bien O cuando algo no les gusta Porque así Podemos mejorar Y de verdad También Los queremos mucho Y agradecemos Todos su apoyo Muchas gracias Y de nuevo Raza Mil disculpas De parte de Yadita Su esencia Un fuerte abrazo Siento una cosa Al ver este video O sea Como que mis sentimientos Están así Si puede ser Que se haya arrepentido Pero Siento Que se contradice Muchísimo En lo que dice Siento que puede ser Que se haya arrepentido Pero siento Que sigue pensando Lo mismo que pensaba O sea Se arrepintió Por todo el revuelo Que hubo Para arreglar el revuelo Pero siento que piensa Exactamente Igual que pensaba Y creo que al final El inconsciente Le jungó una mala pasada Ahí Porque dijo Me gusta que nos digan Lo que hacemos bien O cuando nos equivocamos Si tú no te das cuenta De que te equivocaste Después de hacer Esto Que al final Pues se hizo viral Y todo el mundo Lo está viendo De lo del Que Dios santo bendito Está muy feo Está muy feo Como despreciaste A una persona Que te está diciendo En realidad Que por favor Hables en castellano Porque te va a entender El público Y ahí dice Me gusta tener una relación Con mis seguidores mexicanos Entonces ¿Por qué no? O sea Ahí es la contradicción De no hablar castellano No hablar español Luego Dice lo de que Le gusta que le digan Las cosas que están bien Para cambiarlas Las cosas que están mal No sé qué Entonces Lo que realmente siento Es que se arrepiente O quiso arrepentirse Y decir este mensaje Porque le llegaron Le llegaron muchas críticas Y al final Quiere otra vez Quiere pasar este bache Quiere pasar este bache Diciendo que al final Que se siente muy feliz De ser mexicana Y que bla 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 Pero que por favor Le perdonéis Como para que su carrera siga Porque al final Si fue una cagada monumental Lo que hizo Pero siento que No se arrepiente De lo que hizo Sino que quiere intentar Arreglarlo Arreglarlo Para seguir adelante ella Lo que yo sentí Es Lo de la comida Pues me da bastante igual ¿Qué digo? No es muy normal Que no te guste La comida mexicana Pero Tengo otra contradicción Con la comida A ver Si tú dices Que estás orgulloso De tus raíces Y de ser mexicano ¿Cómo puede ser? Que no hayas probado Ajá Que no hayas probado Alguna comida O sea Eso es cierto Se me había olvidado Que puedes no probar Alguna comida Porque hay comida Típica de Yucatán Que igual no se vende En la Ciudad de México No se vende en Guadalajara ¿No? Pero que digas que no Y todos estaban con No la comida No la comida No la comida Se me había olvidado algo Lo de la comida Dije se lo paso Por si no le gusta Pero si no la probo ¿Cómo le va a gustar? Eso es otra cosa Que se me había olvidado Y respecto al otro Pues si te sientes orgulloso Etcétera Pues no entiendo Por qué mandas callar A la gente que habla español Y solo quieres hablar inglés No tiene sentido Y si quieres tener una relación Con ellos Como pretendes tener una relación Si no quieres hablar en el idioma De las personas Que te están siguiendo Y que te están hablando Exacto Pues nada Por aquí nuestra opinión chicos Dejenme en los comentarios Ustedes que piensan De todo este tema Y nada más Un poco Contradictorio Un poco lo que dijo Ahora La verdad no me quedó Un buen sabor de boca Con sus disculpas Pero no sé chicos Así que os leo los comentarios También porque al final Es mi opinión Y pues al final Tiene que ser respetable Igual que los comentarios Si alguien la cree Si alguien cree que Se ha repitido de verdad Pues muy bien Y si alguien cree que no Y X Tampoco Respeto entre todos ustedes Y quiero leer vuestras opiniones También Y que sentisteis raro Vosotros Y que sentisteis Realmente que le salió del corazón Y tampoco se esté bien con ella O sea Claro Pues ya al final pasó Hay gente que Que le gusta más México Hay gente que le gusta menos Hay gente que le gusta más la comida Hay gente que le gusta menos Y hay gente que Aunque tenga raíces mexicanas Que quiera hablar inglés Pues déjenlos que hablen inglés Ya sería O sea Si ellos no quieren Que su propio público Que hable español Esté en sus directos Y que solo quieren hablar inglés Pues que hablen inglés O sea Al final ellos se buscarán Donde irán O sea O sea No pierdan el tiempo Prestando la atención a alguien Que al final No quiere mantener una relación Con ustedes Al final De cercanía Como es Son los directos O así Entonces Por favor chicos Si nada más Entras en un directo Y te dice Por favor Si no hablas inglés No estés aquí Pues nada más Te vas y ya está Tampoco la quemen Porque al final Pues ella Va a quedar con el público Que quiere quedar Exacto Exactamente Así que nada más Chicos Un beso enorme Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios En la cajita De los comentarios Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete!